Cómo medidas o el planteamiento de medidas desacertadas por parte del Gobierno de España pueden afectar directamente a ellos, al trabajo que tienen en Gibraltar y sobre todo cómo puede afectar a las relaciones de buena vecindad entre ambos pueblos. Sabéis, y yo voy a hablar poco porque estos días he hablado todo lo que tenía que hablar y los dejaré que sean ellos, pero sabéis que desde el primer momento hicimos una llamada al diálogo, a la mesura, al que tenían que sentarse en una mesa o utilizar los cauces diplomáticos ya establecidos para poder solventar este problema sin que afectara a los ciudadanos. En una situación como la que está viviendo la línea con un 40% de población en desempleo, cuando los ciudadanos van allí a ganarse la vida, no se les puede aún más grabar su situación con siete horas de espera en la cola de salida a Gibraltar o con el planteamiento de medidas, desde mi punto de vista, tan disparatadas como la del pago de 50 euros de una tasa para poder entrar o salir. Por lo tanto, entendemos que el contencioso de Gibraltar, que lleva 300 años, no se va a arreglar de hoy para mañana, pero sí en su día el Partido Socialista creó un foro, el foro de diálogo, que a algunos se les habrá olvidado, pero en esta comarca vivimos muy de cerca algunas de las consecuencias positivas de ese foro, desde la revalorización de las pensiones de los trabajadores españoles en Gibraltar, cuyo dinero adelantó en su día a la Junta de Andalucía, a la utilización conjunta del aeropuerto o a la capacidad de poner encima de la mesa asuntos medioambientales que hasta ahora eran inconcebibles a otros niveles. Por lo tanto, tuvo su parte positiva y es lo que nosotros hemos estado echando en falta, la falta de diálogo, valga la redundancia, y la falta de diálogo de un Gobierno que parece que está mirando más sus propios intereses de partido que mirando por los ciudadanos. De ahí que la preocupación nos llevó a convocar esa mesa por el empleo, donde todos, todos los que tenían algo que decir, firmaron un documento unánime en el que ponían de manifiesto la voluntad de que fuese el diálogo la única medida de posible resolución de estos conflictos y, por supuesto, que ninguna de esas medidas que ha anunciado el Gobierno afectara a ninguno de los linenses que, como digo diariamente, cruza la verja. Y, por último, y ellos ya lo apuntarán también, todo este conflicto ha vuelto a poner de manifiesto aquella singularidad de la línea que durante tanto tiempo reivindicábamos porque era un municipio pegado a una situación como la de Gibraltar, que en su momento se nos reconoció con la Carta Económica Especial y que ese documento de singularidad lo único que venía a pedir eran medidas económicas, de infraestructura, de generación de empleo, que viniera a paliar una situación como es la de convivir con una situación fronteriza como es la de Gibraltar. Por lo tanto, tampoco puedo estar ajena a aquellas voces que cada vez suenan más fuertes durante estos días, que el tema de Gibraltar no ha dejado de ser una cortina de humo en todos los graves problemas que sí que tiene el Partido Popular. Por lo tanto...